Vale, hola a todos, aquí Fenis32, SVG con un nuevo vídeo, en esta ocasión nuevo capítulo de Ghost Trick, Detective Fantasma. Bien. ¿Alguien más aparte de mi sede se ilusionó mucho con la Snot? ¿Te hiciste ayer de Pokémon? Porque yo sí. En fin, continuamos. Ah, sí. Le pedro siete. No conseguí sacarme de la cabeza lo que vi en la comisaría de policía. ¿Quién me disparó esta noche? Es la última persona en el mundo que pensé que lo haría. Ahora estoy en el lugar en el que me acordé de reunirme con ella, el restaurante que la policía llama el Punto X, pero al llegar aquí he encontrado el lugar en ruinas. Si esto es un menchón rojo, creo que sabemos quién hay aquí abajo. Caramba, ¿qué dios nos ocurrió aquí? Ahora las trucas. Santo cielo, ¿qué hago? Si hubiese sabido que algo así ocurriría, le habría pagado más a la pobre chiquilla, le habría cocinado más pollo, le habría cantado todo lo que quisiese hasta que hubiera tenido bastante. Creo que ya cantarías lo suficiente. Por cierto, tiene la nariz de un pan. O sea, esto recuerda a la... Bueno, aquí lo llamamos la teta del pan. Que son como los bordes del pan los que tienen como esta forma. Bueno, sobre lo de cantar. Alguna A que otra vez se quejó de que ya tenía suficiente. Parece que el chat se está regalando de llevar por el pánico. Bueno, al menos parece que la camarera no está muerta. Está en el sol inconsciente. Según esa conversación de radio de la policía, Link debería estar por aquí. Pero no la veo por ningún lado. La mala suerte ha prosiguito la perilla roja toda la noche. Por eso esperaba verla en apuros de nuevo. Lo que sí que veo es el cardáver del conductor de la furgoneta. Ah, ya. Mírame, estoy muerta. ¿Por qué he tardado tanto? Vaya, menuda manera de saludar. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, ¿cómo voy a saberlo? Soy la víctima. Eh, mi imaginación se vuelve más descalada cada vez que se muere. Eso es porque soy una detective. Tengo que ser dura, ya sabes. Bueno, ¿qué? ¿Cómo he ido? ¿Comprobaste el horario de trabajo de mañana del recluso de 9-9? Ah, sí, tal como te prometí. En realidad, yo también quiero hacerte algunas preguntas. Claro, después de todo acordamos. Usarnos el uno al otro, ¿no? Esa frase la pusieron con segundas y estoy plenamente convencido de ello. Vale, intercambiemos información. Vale, mi asesino. De camino aquí, me detuve en la oficina del jefe de policía. Ah, ¿sí? Y mientras estaba allí, vi a quien lo hizo. Vi a quien me mató. ¿Viste al asesino? ¿Dónde? ¿Cómo? Asesino no asesina. Había una cámara de seguridad en el depósito de Chaterra donde me dispararon. La cinta mostraba a la persona que me disparó. ¿Eras tú? ¡Es imposible! Estás de broma, ¿no? A ver, explíquemelo detetive. ¡No fui yo! ¡Yo no te disparé! Si mal no recuerdo, esto es lo que me dijiste cuando hablábamos de quién podría haberme disparado. Mis recuerdos sobre esa parte no son muy claros. Entonces, ¿cómo puedes estar segura de que no fuiste tú? Porque ya te lo dije antes. Se suponía que teníais que darme una información. Una información, ¿eh? Quizás esa información fue el motivo por el que me disparaste. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dijiste que tenías información sobre el caso que investigaba. Así que no te iba a disparar antes de haber escuchado esa información, ¿no? Estoy de acuerdo, pero no tendría sentido si fuera antes. ¿Eh? Pero, ¿y si fue después de que hubieras obtenido la información de mí? Definitivamente te dije algo. Y fuese lo que fuese, te asustó mucho. Pero, ¿qué te dije? No me acuerdo, no lo sé. Tienes que creerme. Después de que me salvaras, creí que había recuperado mis recuerdos. Pero quizás no lo hice. ¿Me dijiste algo? No recuerdo nada en absoluto. Conseguiste la información que querías de mí y después me disparaste. ¿No es eso lo que ocurrió? No, no, yo no te disparé. Por favor, dime lo que fue lo que me dijiste. ¿Qué información me diste? La policía estaba vigilando este restaurante esta noche. Lo llamaban el punto X. ¿Punto X? Eh, es un buen nombre para este lugar. El inspector vestido de blanco se sorprendió de averiguar que tú habías estado aquí. ¿El inspector Cabanela? ¿Qué diablos te hizo elegir este sitio? Supongo que el motivo fuiste tú. Yo, eh. ¿Recuerdas de la nota que encontré? Sí, la recuerdo, esa nota que no tuve oportunidad de leer. En ella había escritos un lugar y una fecha. El rincón del pollo, las diez. En otras palabras. Se supone que esta noche voy a reunirme con alguien aquí. Sí, eso parece. Tuve que conseguir la información que ibas a darme. Por eso vine aquí. Era la última pista que me quedaba. Y aquí es el punto X. Entonces eso debe de significar que el blanco de la policía que la policía esperaba era yo. Olé, trabajo de 9.9. Como dijiste, cada prisionero tenía una pequeña pizarra en su celda. Pero la cosa es que no había nada escrito en la pizarra del prisionero de 99. Estaba en blanco. ¿Qué? ¿Querrá eso decir que su horario de mañana no estará decidido aún? No lo creo. ¡En blanco! ¡En blanco! ¡No! No pensé que se pondría así por una pizarra en blanco. ¿Por qué te enfadas tanto que un horario de trabajo es indecidible? Tengo el presentimiento de que cuando estaba vivo yo nunca tuve un horario del que preocuparme. ¿Sabes lo que significa cuando un prisionero no tiene ningún horario para el día siguiente? ¿Qué significa? No significa que no tenga nada que hacer. Más bien que no podrá trabajar. Y eso se debe a... ¿Qué va a ser ejecutado? ¿Ejecutado? Ejecución. ¿Sabes cuál fue el crimen del prisionero de 99? Creo que sí. Oía algo de que asesinó a su esposa delante de un familiar. Eso es lo que dicen, pero no es verdad. Él nunca, el detective Yout, jamás haría algo así. Y hace mucho tiempo que en este país no se aplica la pena de muerte. Hace décadas. Incluso si el prisionero la desea, como en este caso. ¿Si el prisionero la desea? Definitivamente este caso esconde algo más, lo sé. Y tengo que averiguar qué es. Y si su horario de trabajo para mañana está en blanco, tengo que hacerlo ahora mismo. Entonces el prisionero de 99 es el detective Yout. Debe de estar relacionado conmigo de algún modo. Después de todo es obvio que me conoce. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Quiero decir, cumpliste tu objetivo, ¿no? Aplicaste a quién te disparó. Vas a vengarte. Eso sería demasiado fácil de hacer. Basta con que no me salves. Eso es el final que esperaba. He desentrañado todos los misterios sobre mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a salvarte. Eso es lo que haré. Lo harás. Quiero saberlo todo. ¿Quién era yo? ¿Por qué me mataron? Y también me gustaría ya saber quiénes son estos pitufos. ¿Qué respuestas? Y voy a encontrarlas. Pero para ello necesitaré tu ayuda. Y además, bueno... Ya sabes. Luego seguro que nos cogen y hacemos cosas de... Roll 34, así que... Prefiero que sea si estás viva, ¿sabes? Vale. Lo de la Roll 34 no me termina de convencer, pero... Ya veremos. No diré gracias. Aún no. Y tampoco diré lo siento. Pero me encargaré de que obtengas tus respuestas. Bien. Ahora creo que suena devolver al pasado. Después de todo, no puedo dejarte aplastado... Porque fue un enorme trozo de pollo. Sí. Rebo final. Magia del tiempo. Otro minuto. ¿Dónde está? Es que me he extrañado eso que se movía. No sabría identificar qué es. La nota decía el rincón del pollo 10. Me pregunto con quién va a reunirse aquí ese tipo con el pelo de puta. Serán las cocinas. No. Eso tiene que ser el exterior. Vale, pero... Vale, pero... Oh. Aquí hay pitufos. ¿Dónde está mi pollo? ¿Dónde está mi pollo? ¿Esa cosa? No. Ya te digo yo que no. Esa cosa te aplasta. No es para comer. Oh. Fue una heroína. Cada nueva muerte tuya es más estrambótica que la anterior. Déjame en paz. Es que no puedo cansarme de las típicas maneras de morir. Pero te diré una cosa. Cualquier detective estaría orgulloso de esta muerte. ¿Y? ¿Por qué dices eso? La forma en la que salvaste a esa chica antes de tu muerte. Ah, esa camarera. La que llevaba el pollo en la cabeza. La próxima vez que te pongas un pollo en la cabeza prueba con uno como el de la camarera. Tomaré nota para la próxima vez. Pero de todos modos, si no hubieras tratado de salvar a esa camarera, aún estarías viva. No puedo evitarlo, ya sabes. Todo eso es de los detectives. Aunque no pude salvar a ese pobre conductor de la furgoneta. A velocidad a la que iba debe de haber muerto al instante. Bueno, no podemos permitir que una heroína como tú siga muerta. La raíz de todo este desastre está clara. La única pregunta es cómo lo detengo. Bueno, empecemos. Una de los trucos. Ahora. La nota decía el rincón del pollo. Diez. Me pregunto que iba a reunirse ese tipo con el primer luz de pinta. Si vas a llamarme de algún modo, al menos intenta que sea por mi nombre, Cecil. Lo siento, se me dan muy mal los nombres. El futuro como detective de esta chica pinta muy mal. Vale. Es inútil. No leo lo que dice. Veamos. Ah, sí. Ahora recuerdo lo que decía el cartel. Si quiere un poco de agua, da que asonar la campana tres veces. ¿Tres veces? Sí, la camerera no trae agua si tocas la campana una sola vez. Ella dijo, según parece, esas son las normas. Yo le dije, según parece, ¿cómo que según parece? ¿Que no trabajas aquí? ¿Cómo se fija este tipo en ciertos detalles? Así que la campanita, ¿eh? Nos ponemos en la jarra y... ¡Oh, anda! ¡Qué mona! ¡Qué mona! Pero en todas, la voz que le puse antes no está bien. Señorita, ¿quiere más agua? Eh, ah, lo siento. Yo no he tocado la campana. ¿Y por qué dice lo de más agua? Bueno, señorita, ya sabe. Este es su tercer vaso. Ah, no entiendo. Esto ha sido una pequeña indirecta, ¿no? Algo así como, ¿eh? ¿Dónde está mi comida, no? No, nada de... No, nada de eso. Además, yo no la he tocado. Pero me gustaría que me trajera mi pollo pronto. ¡Toma nota! A ver, no quiero hacer la voz muy parecida. ¡Toma nota, señorita! Mientras tanto, disfrúte de un buen vaso de agua. Creo que no le he dejado el vaso de agua. Vale. 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 Ahora, las trucas. ¡Aquí tiene! ¿Qué opinas mi querida Bella? ¿De veras crees que podemos confiar en este trato? ¿Quién sabe? Pero no nos pagan por pensar en eso. Pero esos incidentes sí ocurrieron en este país, tal y como el predijo. Sí, y fueron muy divertidos, ¿a que sí? Ese tipo que proclamó los secretos nacionales durante un directo televisado. Y el hombre casi sí, que se dio el departamento de policía y secuestró al jefazo. Pero qué paz si nos traiciona no sería agradable. No, no, él también necesita este trato. Y además, hemos aceptado todas sus condiciones. Sí, y por eso tenemos que estar aquí en esta pequeña misión extra. Pero mientras tú Bella seas mi compañera, todo me da igual. ¿Cómo es que estos dos, cómo es que conocen los casos de la prisión especial? ¿Qué quieres decir? El tipo que contó los secretos nacionales, el que asedió a la policía, esos casos son información clasificada. He oído hablar de ambos casos hace poco. Los autores de ambos delitos están detenidos en un centro especial. Esa es la prisión especial, pero la gente no lo sabe. Entonces, el recurso de 9-9, el detective... es también un caso especial, ¿no? Estos dos están hablando de los mismos casos de los que he oído hablar esta noche. No puede ser una coincidencia, sí. Nueva información. ¿Qué pasa, Bella? ¿Por qué no nos sentamos en otro sitio? Esa mesa del fondo está bien. Eso ya es otra cosa, Bella. Justo lo que estaba esperando. Un rincón tranquilo e íntimo donde nosotros dos. No voy a negarme. Es que de repente tengo la sensación de que alguien nos escucha. Mis estos sentidos están muy desarrollados, ya sabes. No pasa nada, querida. No hace falta que ponga esas cosas. Allí vamos, cruzando el puente del pollo a la tierra del amor. Eso también es un eufemismo. Ay, pero... Llévate la maleta. Estoy dentro de la maleta. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha sentido nuestra presencia? ¿Cómo que con su sexto sentido? Con que su... con su sexto sentido. Pero ya sabes, yo también tengo algunos poderes increíbles. ¿Así? ¿Como cuáles? Como... Por ejemplo, si hay un pollo cerca puedo saberlo al instante. A eso se le llama el sentido de los rato. Bueno, al menos... La situación ha cambiado un poco ahora. Vale. No creo en los sextos sentidos. No tienen bases científicas. Y lo dice un fantasma. Cierto. ¿Pero ahora qué lo pienso? Los han dejado atrás, ¿no? Eso parece. No tener piernas es más incómodo de lo que pensaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Se han ido a la otra punta. ¿Será mejor qué? Corramos hacia allí o no iremos lo que dicen. Va a ser complicado correr si no tenemos piernas. Siguen hablando de algo. ¡Quiero escucharlo! Yo también. Hacer sonar. Haremos que la tipa venga. Vale. Oh, lo de los trucos. Oh, acabas de romper un vaso allí Vuelve al froto a mi corazón Parece que nos hemos saltado un diálogo Es imposible recomponer un vaso roto Simplemente déjalo ahí No puedes dejarlo sin más Alguien podría resultar herido No pertenece esta maleta a la pareja de ahí Lo único que aquí permitimos que los clientes pierda son sus preocupaciones Señorita, acérquese a ellos y dígales lo de la maleta, si está un amable ¿Qué acordes por tu parte? Podría enamorarme de ti, ¿sabes? Vale A ver si nos hemos saltado un diálogo, lo siento Estoy de acuerdo Yo también Yo no Ahora los trucos, vale Oh, venga ya Espera Venga, acabo con el vaso y esté limpio Vale Bueno, adiós Llevo dos días trabajando aquí y no te he quitado los ojos de encima ni un segundo Pero creo que, para que esta sea mi última noche aquí Ha sido divertido Supongo que se va a destelucar con su corta carrera intacta Venga, Pitufo De todo lo que podía olvidar, esto habría sido lo más inoportuno Uy, pesa mucho Me da a mí que esa maleta puede contener algo Ya estamos aquí al fin Aunque me siento un poco mal por escuchar escondidas Yo no, yo tampoco Quiero decir Después de todo Les devolvimos su maleta perdida Nos deben al menos eso ¿Qué tipo de detective dice algo así? Vale Balancear, eh Seguro que es útil Estaba esperando una conversación No puedo creer que De entre todas las cosas Olvidar a la maleta Probablemente tú seré, por sea Del mismo tamaño que tu diminuto, ¿de acuerdo? Todo lo que tienes es diminuto Ay, eso duele, Bella Pero está bien Por eso es por lo que te amo Ah, esa domasoquista Eso es por lo que le gusta de... Eso no es lo que le gusta de ella Yo tampoco lo entiendo Yo tampoco Bueno, ¿dónde estábamos así? A quien invitaremos a la boda Si nos casamos Claro está, por supuesto Podremos hablar de eso Cuando estemos a solas ¿Cómo? Pero no estamos solos ahora, Bella Eh, ¿crees que sienta nuestra presencia de nuevo? La encontré, una mariquita ¿Cómo? ¿Cómo odio a estos bichos? ¿Cómo odio a estos bichos? Anda ¿Qué? A pesar de todas las molestias ¿Ocurrió de todos modos? Eso parece, sí Pero no hemos terminado ¿Aún no? ¿De qué estás hablando? Aún no estás muerta No, pero voy a estar en unos pocos segundos Pero antes de que se ocurra Quizá haya algo que podamos hacer desde aquí Vale Oh, venga ya No llego Ahora A ver Mi pensamiento fue Está claro que el pollo no tiene un duro ¿Cómo evitamos que caiga el pollo? Evitando la causa que hizo que se cayera Que hizo que se cayera la furgoneta ¿Por qué la furgoneta pasó todo eso? Porque este tipo murió Así que si evitamos su muerte Evitaremos la furgoneta Evitaremos ponerte el pollo Hola Parece que está inconsciente Disculpa ¿Podrías despertarte un segundo, por favor? Está tan descarada como siempre Una cosa que he aprendido Es que los recién fallecidos Permanecen inconscientes un rato al principio ¿Y? A mí me pasó Y a ti también Ah, sí Supongo que llevas razón En cualquier caso Si ponemos en marcha de nuevo El paso del tiempo Morirás Sí, ya lo sé ¿Por qué no tratamos de retroceder más en el tiempo? ¿Qué? ¿Aún más? ¿Pero cómo? Es sencillo Retrocedamos cuatro minutos antes de la muerte De este pobre conductor ¿Puedes hacerlo? No lo he intentado antes Y no sé cómo saldrá Pero si anulamos la muerte de ese conductor Anularemos también la tuya ¡Oh, caramba! No se me ocurre otra manera Otra manera Intentémoslo ¡Gracias del tiempo! ¡Gracias del tiempo! Vale ¿Por qué? ¡Es Arlene! Nuestra detectiva novata ¿Y qué está haciendo en el punto X? ¿Podrías Ser tan solo una coincidencia? Y acabamos de recibir un boletín informativo sobre ella Algo sobre Una testigo muy importante En un caso muy importante Actualmente muy huida ¿Y ahora qué? ¿Debería informar esto al inspector Cabarela? Han dicho que no nos acercamos a la radio Si no es una emergencia Pero Es mejor que informar esto Pobre Lin Me pregunto ¿Qué habrá hecho esta vez? En que toca más Eres bastante prospector En lo que Respecta a Lin Le gustaría saberlo Una llamada ¿Por qué? ¡Pobre Lin ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡¿A qué? ¡Pobre Lin ¡SUSCRATO! ¡YDIOTA! ¡Pobre Lin ¡SUSCRATO! ¡SUSCRATO! ¡Dalé! No puedo creer que entre todas las cosas olvidara la paleta, probablemente tu cerebro sea del mismo tamaño que tu, en mi no te acuerdo. Ah, eso duele Bela, pero esta bien por eso espero que te amo. Que rayos es esto? Lo con, me encontré en una mariceta. Cama. Como odio estas vizas. Ah, se sube el volumen. Ouch. Vaya, el conductor de la furgoneta era detective. Eso parece, pero he notado algo. Esa conversación que oía justo antes del accidente, recuerdo haberla oído antes. Sí, tienes razón. La hemos oído hace unos minutos, ¿no? Justo después de la conversación, él se desmayó repentinamente. Me pregunto qué sucedería. Ya sabemos la respuesta. Vimos lo que pasó en el restaurante. Ella quemó la mariquita. Un microespía de alta tecnología. A veces cuando uno de estos micros se destruye, emite una señal muy alta. Tan alta como para dejar a una persona fuera de combate. Sí, está escuchando por unos auriculares. Así que, por eso se desmayó el detective, ¿eh? Bingo. Ahora vamos a evitar que suceda. Bingo. Bingo. Esto es el aparcamiento del parque al este de la ciudad. Hace años que no venía. ¿Conoces este parque? Sí, solía jugar aquí. Mucho cuando era pequeña. Pero entonces, un día, juré que nunca más iba a poner un pie en este parque. Vaya, parece que profundos y oscuros sentimientos la recorren. ¿Qué sucedería? Detente, que te veo venir. Y no me digas el hecho de que un fantasma no tiene pies que detener. Es solo una forma de hablar. ¿Qué tipo de criticón crees que soy? Bueno, de cualquier forma, empecemos. Vale, manos a la obra. Mejor me buscar en su herida. En este momento. En este momento. ¿Verdad? El tiempo pasa, venga. Haz lo que tienes que hacer. Vale. Ha dicho que no nos acercamos al horario. Si no era un horario. Es mejor que informe de esto. Pobre Lee. Me pregunto qué habrá hecho esta vez. Vaya, ¿qué quiero decir con esta vez? Ocúpate de tus asuntos. Me gusta hacer las cosas a mi modo, ¿vale? El inspector Cabrón es bastante protector en los que el inspector Link. Le gustaría saberlo. Vale. Oh. No, no, no me digas que perdí la oportunidad. No, 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 no. Vale. Vale, no. Ya no hay tiempo. Tengo que hacerlo antes de la llamada, aunque sea totalmente... Vale. Vale. blablablablablablablablablabla vale, aqui parece que viene ya tengo listo este truco venga tío Tiempo pasa, vamos. Vale, lo dejas ahí. Vale. Los prismáticos. Es que quiero ir al teléfono. Y esta es la única forma. No, que quiero hacer los prismáticos aquí. Vale. ¿Cuál es el problema? Rains, aquí es Manry. ¿Cuál es el problema? No es la hora de tu infame habitual. Escucha esto. Hay una pareja sospechosa arriba en el bar. Voy a colocarles un gusano. ¿Un gusano? ¿Te refieres a un dispositivo de escucha? No hagas nada que se cargue nuestro tapadero. Bueno, Inspector Caballero se pondría furioso. Pero está... Susurronto de una forma muy sospechosa. Tenemos que averiguar lo que dicen. ¿Puedo descartar el señor antes de la furgoneta? Escucha su conversación por mí, ¿vale? Muy bien, vale. Una vez que te pones con algo, yo sé que no hay forma de pararte. Gracias, nos vemos luego. Espera. ¿Has visto entrar a una clienta justo ahora? Una mujer joven, pelirroja y con botas rojas. Oh, sí. Esa chica incansable y sospechosa, seguro. ¿Sospechoso? Quiero decir, vamos. En cuanto os he sentado, he pedido tres vasos de agua seguidos. Y he derramado el segundo vaso en la mesa. Bueno, muy bien. No apiertas de... Veste tampoco, si no te importa. A sus órdenes. Oh, vaya, la camarera era un agente de encubierta. Y además parece que pensaba que era bastante sospechosa. Oh, sí, lo siento. Tenía mucha sed, así que ya sabéis. Bueno, no, no lo sé. De todas formas, has oído lo mismo que yo sobre el dispositivo que escucha. Tenemos que hacer algo con ese micro. Nos quedamos aquí o seguimos a la camarera. Parece que ya es hora de tomar una decisión. Ir allí. Ya que por líneas telefónicas... Fin de rostreo. Vale. Eh, mira, ¿dónde estamos? El corazón del ringón del pollo, eh. Sí, o como... Lo llama la mayoría, la cocina. Espero que la clave para evitar el accidente está aquí, en alguna parte. Oh, apuesta que lo está. Ya sabes lo que dicen. Donde está el humo y el pollo está el fuego. Ahora que lo decías, hay bastante humo por aquí. Destino cambiado. Parece que ha puesto el micro. Eh, mira. Lo que hace. Pero es que... ¿Eso podría ser? Sí, probablemente está plantando la merguita. Ahora que lo pienso. Es la intrusión de la camarera lo que inicia la serie de acontecimientos. Al... Al detective no le hubieran explotado al Sareka si no se habría estrellado. En las palabras, estamos presentiendo con nuestros propios ojos... La causa de un inmenso desastre fraguándose lentamente en un pollo. Eh, acabo de tener una buena idea. ¿Sobre qué hacer con la mariquita? No, esperaba que pudiéramos dejar que el pollo la presentase a ella en lugar de a mí. Bromeas, ¿no? En cualquier caso, ya hemos visto la causa original del accidente. Y lo único que tenemos que hacer es pensar en un modo de solucionarlo. Ok. Hay algo más por aquí. Vale. Solo para comprobar. Agitar, pero dudo que eso ha sido muy bien. La cosa vale. Estas torres de humo, eh. Ahí vamos, ¿para qué? Eso es, ¡ya está! Eso es, ¿qué te ha parecido? Esa mariquita sigue en la mesa, ¡lo hemos conseguido! ¡Lololó, pollo, eres tan hermoso, pollo! Le he dado un bocado y mi corazón se ha inflamado y tengo la piel de gallina. ¿Qué cosa es esto? Algo muy malo, pero al menos no te matará. Me consume el amor de consumirtelo, Lola. Destino evitado. Bueno, parece que has escapado al destino de que te aplaste esa horrible gallina. Sí, pero yo no he escapado de la peor oscuridad esta terrible noche. Yo, yo te disparé, ¿no? Tiene que haberse producido algún complicado conjunto de hechos que te llevara a hacerlo. Nunca estaré en disparar a una persona. ¡No importan las circunstancias! Eh, no soy yo quien debería decir eso, pero en cualquier caso estabas investigando un caso que se suponía que yo iba a darte información sobre dicho caso. Quizás sea hora de que me lo cuentes. Que me cuentes de qué iba el caso que estés investigando. Sí, creo que debería. Pero antes nos regresemos al nuevo presente. Así podréis fabullarme. Vale, sí. Espera, ¿qué? ¡Magia del tiempo! De vuelta al nuevo presente el delicioso aroma del pollo impregna el aire, pero yo sigo pensando en Linn. Ay, la dulce Rull 34 de Linn. Me pregunto si sigue esperando a que le sirvan el pollo. Decidí ir a verla y hacerle las preguntas que me seguían consumiendo. Sí, como al tipo este le consume el pollo. No, tengo que esperar. Vale. El rincón del pollo. Viaje en líneas telefónicas. El desespero accidente ha sido borrado por completo. Una vez más he salvado a la detective película roja de la muerte. He salvado Linn, la criminal que me robó la vida. Alguien pregunta en concreto que no deja de rondarme la cabeza. ¿Por qué me disparo? Y no estoy satisfecho hasta que conozca la respuesta. ¡Qué forma de comer pollo! Mientras tanto, el epitido de Linn parece dominar su mente. Hay un pollo bien rustido en la mesa. De frente a ella y probablemente no estar satisfecho hasta que se lo coma todo. Esa Linn manteniendo una charla sería con esa detective. Que solo está engañando pollo. ¿Cómo sabían los detectives que debían vigilar este restaurante esta noche? Será mejor que vea si puedo obtener información. Pero lo más importante es que tengo muchas preguntas para esa detective. Vale. Oh, no sabía que estuvieras aquí desde Ciber Range. Has venido a verme, ¿no? Oh, qué cosa más bonita. Creo que esta es mejor. Oh, hola, Menry. No te preocupes. Por nosotros, haz como si no estuvieramos aquí. ¿Por qué no? Más un poco de pollo de estar aquí. No, gracias. Con Berlín, comer es suficiente para mí. Entonces, ¿qué tal si salieron las cosas con mi costado? Oh, ese dispositivo te escucha. Bueno, veamos. Me parece que el caballero tenía una voz de lo más agradable. Lo siento, pero estamos en medio de una charla importante. ¿Podrías dejarnos a solas? No, no se mueva. ¿Eh? Estoy en un momento crucial con este pollo. Tendré que servirme agua si empieza a entrar por el lado equivocado. Linn, tienes que arriesgar tu vida por el pollo, ¿sabes? Sí, tienes razón. De cualquier modo es mejor que me mueva ahora que tengo la oportunidad. Sí, Phantasma. Eso es extraño. Aunque acabo de salvar a ese detective, no tienen ningún núcleo. No como el que sí tienen Linn o ese valiente perrito misil. Quería que aquellos a los que salvo desarrollen un núcleo cuando vuelven a la vida. Imagino que aún hay cosas que debo aprender sobre los poderes de los muertos. Bueno, vuelvo a mis cosas. Hay mucho que hacer, ya sabéis. Sí, como lavar los platos y poner gusanos. Algún día, Tepón, dé uno grande a ti también. Vale. Pensaba que la otra era buena, pero no sé si dejarme de estar porque ese diálogo... No, dejemos con que esto es un efemismo. Una chica rara. Estoy de acuerdo. Y yo, yo no. Escucha, Linn. Me has explicado a tu postura y la entiendo, pero hay un boletín informativo sobre ti. No puedes al menos estar deprisa de salir de aquí y ya sabes que voy a ir desigilosamente. No, no puedo. Voy a reunirte con alguien aquí. ¿Va a reunirse con alguien? Ah, claro. La pequeña dama Camila. ¿Pero por qué tienes que reunirte con alguien aquí? La Unidad de Investigación Especial es de clase del restaurante y no puede ser una coincidencia, ¿no? No lo sé, pero es una coincidencia. Eh, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que sigues investigando el caso del detective Yawd por tu cuento? Sí. El inspector Jabonela está preocupado por ti, ¿sabes? Tienes que comer 300, pero no es ninguna locura, ¿vale? Nada. Hora de los trucos. Bueno, ¿y cómo está ese pollo que has esperado tanto tiempo? ¡Está genial! ¡Pero ya sabes! Con el detective Rains, así se llama por cierto, sentado justo frente a mí. Quiero decir, estaba muerto hace unos instantes, ¿no? Esto casi me hace perder el apetito. Oh. Pero es un gran tipo. Yo compré de mi situación y me ha dicho que me va a dar un día libre solo por esta noche. Hablando del detective Rains, he notado algo extraño. Ahora no tiene ningún núcleo. ¿No? Creía que aparecía un núcleo cuando yo salvaba a alguien. Me pregunto si... Cuando poseíste su cadáver, estaba inconsciente, ¿no? Inconsciente, sí, sí que lo estaba. Igual que tú, también tú estabas inconsciente la primera vez que te salvé. Ah, después de salvarte tú tampoco tenías ningún núcleo. Así que la gente que está inconsciente cuando le salvas no muestra ningún núcleo. Creo que probablemente sea eso. Puede que tengas razón, de acuerdo. Entonces te dejaré a Rinsakti. Pero todavía tengo montones de preguntas para ti. Sí, imaginaba que sería así. Entonces empecemos. Yad Corredor del Amor. ¿Cuál es tu relación con el preso de 99 el detective Yad? Parece algo más que un simple compañero de trabajo. Sí, supongo que tienes derecho a saberlo. El detective Yad es mi héroe. ¿Héroe? Esa palabra ya no suele oírse muy a menudo. Bueno, es un tipo de historia heróica y anticuada. Sucedió hace diez años. Ahora, ¿cómo te tiras el arma? ¡Atrás! No te acerques más. Le dispararé. Ese día, hace diez años, yo estaba jugando en mi parque favorito. Y entonces, de repente, alguien me agarró del brazo desde atrás. Tenía tanto miedo, pensaba que iba a morir. Y entonces... Apareció él, el detective Yad. Y luego, ese sonido tan fuerte, creo, que era el sonido de un arma. Me desmayé. Cuando recuperé el sentido... El detective Yad. Está bien, estoy herido. Me... me han salvado, señor. Solo están haciendo mi trabajo. Qué Diosos, ellos son los que te han salvado. ¿Y cuál es su trabajo, señor? Yo soy detective de la policía. Y ahí fue cuando tal Así que por eso te convertiste en detective Exacto Era mi ideal de lo que Que fue un detective De lo que un buen detective Debía ser Pero un detective Ideal no dispara y mata a su propia esposa Exacto Y por eso quiero demostrar que no lo hizo Ah Punto X El detective Rins trabaja Para la unidad de investigaciones especiales Me ha dicho que esta noche Se va a cerrar un trato importante en este restaurante Un trato que podría afectar Al futuro de nuestra nación Los pitufos Pero una nación No es algo de lo que sea fácil Influir Pero son Es lo que me ha dicho en cualquier caso Está esa pareja de la mesa de arriba Esos son los que conoces como pitufos Por lo que Hoy Oigo son extranjeros Están esperando A que Crezca la otra parte del trato Esos dos Realmente son una extraña pareja Esa otra parte A la que esperan seré yo Es algo difícil de imaginar ¿No? Nadie Coza realmente Ningún detalle Tal tanto Excepto una persona Cabanela El señor bailarín de traje blanco Dicen que ha estado observando los movimientos de esos dos desde hace tiempo Nunca le había visto trabajar con tanto hingo en una investigación Inspector Cabanela Por lo que parece tú eres una de sus favoritas ¿Favoritas? Sí, bueno Hay un motivo para eso ¿Y cuál es? Inspector Cabanela Inspector Cabanela y el de Cipe Yo te eran buenos amigos Ah Buenos amigos De ese tipo de amigos Ya veo Sí, creo que recuerdo Al guardia de la prisión Dijo algo sobre eso Se incorporaron a la División de los dos tipos El mismo día Son dos personas muy distintas Pero siempre competir De forma amistosa Por ser los mejores Eso me suena a un protesto En fin El detective Yo siempre estaba Interesado en la investigación minuciosa La escena del crimen ¿Y el inspector Cabanela bueno? Creo que sencillamente Tiene un talento natural Para investigar En cualquier caso Los dos líderes Laban la división de detectives En aquellos tiempos Pero el inspector Cabanela Es un distinto Ahora ha cambiado un poco Ha cambiado Justo desde el incidente Del detective Yaut Ahora se aleja Del trabajo de campo Y empieza a centrarse Únicamente en ascender Por el escalafón E imagino Que así es como Ha llegado a ser El director De la unidad De investigaciones especiales De cualquier modo El inspector Cabanela Me tomó bajo su protección Porque eras la niñita La que había salvado Su buen amigo ¿No? Realmente cuidaba de Mi Me ayudó a estudiar Para el examen de detective Ameñando las puntuaciones De mi examen Bueno Eso va un poco más allá Del concepto De cuidar de ti Llegaste Creo que Creo que él Estaba pensando ahí También en la Rul 34 Pero no lo quisieron poner Me pregunto ¿Qué va? ¿Qué juega en Todo lo que está sucediendo Esta noche? Camila Sin duda Camila está tardando mucho Debía haber llegado ya Me estoy intentando A preocupar seriamente Vosotras dos Sois como hermanas ¿No? Eso es lo que dijo Camila Sí Es más o menos el resumen Aunque no Parece que la preocupación Haya afectado mucho Tu apetito En cuanto Cuanto mayor es la Eh Cuanto mayor es la crisis Más tiene que comer una chica Tengo que asegurarme Que Camila Está salvo No importa cómo Camila Y esa caja de música también Caja de música Ah sí Esa caja de música Yo le ayude a cogerla Esa caja fue un regalo Del detective Yout Del detective Yout Sí, hace cinco años La caja llegó tres días Después del incidente El asesinato Debió enviarla justo antes De que De ser arrestado Algún día Cuando el caso esté resuelto Y todo esté arreglado Quiero que le des esto A cierta persona Dijo ¿Y qué hay dentro? No lo sé No puedo abrirla Qué pena Si es el yo De verdad Yo te dispare Aquí viene ese cambio Tan repentino del tema Realmente no lo recuerdo Lo intenté una y otra vez Pero no puedo Ahora por fin entiendo Cómo te debes sentir Y lo duro que es Haber perdido la memoria Y tu historia Se haya borrado Pero quién sabe Quizá Saber la verdad Sea incluso más duro Yo creo que Leiría Crear que hay esperanza Qué rico estaba Tengo pollo en la cara No dejas de mirarme Apuesta que piensas Que en lo impresionado Que estás Por cómo Me he encargado De ese pollo Solo dime una cosa Este Es este caso Que dices Que estás investigando Es lo de Y que si lo fuera Yo no puedo Ocultarte lo Es demasiado cruel ¿Y? ¿Pero de qué hablas? Lo siento Es esta noche Lo de Es esta noche Ya sabes Es esta noche Su ejecución Pero no hay tiempo He investigado Y he descubierto Que todas las ejecuciones De este país Se llevan a cabo Al amanecer Tal vez Se le ha hecho A la norma Pero Me temo que esta vez No es así ¿Qué? Deja que Tiene esta picada Para las antes de la noche ¿Qué has dicho? Vas a dotar Muy pronto ¿No hay nada Que podamos hacer Para detenerla? Claro que no Ya estamos cedo tarde No sin un aplazamiento De la sentencia Del ministro de la justicia Entonces voy a ir a verlo ¿Qué? ¿Ver a quién? ¿A quién sino Al ministro de justicia? No digas tonterías No hay tiempo Voy a hacerlo Sí sé ¿Yo? Ve a la prisión Deten esa ejecución Eso es fácil de decir Detetive Rings Tengo que irme De acuerdo Esta vez dejará que te vayas Les diré que Me han distraído Comiendo pollo Puedo hacer algo más Podrías encontrarte con Camila Se suponía Que venía hacia aquí Oh Tu pequeña Camila Vale lo haré La buscaré Vale Ya sabes Qué hacer Cecil Debes salvar El TVJout La vida de otra persona Más Con la que estoy Conectado De algún modo Va a terminar esta noche Podría ser una coincidencia O hay algo más Detrás de todo esto El detective Jout Está destinado a ser Ejecutado esta noche No sé si ese destino Es el correcto O el incorrecto Para él Pero he decidido Ir a la prisión De todos modos Bueno Ella te ha dicho Que vayas a la prisión Que no es lo mismo Guardar datos Si Entonces completo Continuar jugando No Vale Voy a esperar lo que les haya gustado Si es así Denle al comentario Nos vemos en los próximos vídeos Chao Todo el tiempo Todo el tiempo Gracias por ver el video.